Tenemos documentados casos que han sucedido desde el norte de nuestro país hasta el sur. Es en todo el país que hemos recibido quejas, donde elementos de la Guardia Nacional, pero principalmente lo que se ha dado es de los policías municipales que detienen en diferentes retenes a transportistas, a los traileros, a los transportistas de carga, para crearles cualquier presunta falta al reglamento para pedirles dinero a cambio de dejarlos ir. Platicábamos la semana pasada con algunos transportistas que ya tienen que llevar apartado casi 5 mil, 10 mil pesos para irles dando el moche, como se dice, a cada policía que se le ocurre pararlos porque supuestamente van fuera de reglamento. De verdad que es lamentable, las denuncias públicas son muchas las que ya tenemos en nuestro poder, en donde se acusa directamente a gente de la Guardia Nacional que han dejado a un lado su obligación y que siguen en las prácticas que traían antes porque muchos pasaron de la Federal de Caminos a la Guardia Nacional. Y esto de verdad que no lo podemos dejar como grupo parlamentario del Partido del Trabajo, somos la voz de todos, porque les recordamos a los integrantes de la Guardia Nacional que su obligación es brindar seguridad a los caminos que conectan todo el país y esto lo hacen, se olvidan de cuál es su función. Ellos creen que siguen en los regímenes anteriores, donde es extorsionar a los choferes que llevan transporte de carga. Por eso esto lo repudiamos. En lo que va del año... La Guardia Nacional 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 Gracias.